... Así es compañeros, lamentablemente tenemos que brindar esta información cuando se reporta una persona muerta aquí en el Boulevard del Norte, exactamente a la altura del sector Palenque, aquí esta joven, la cual tendría 24 años, según lo que nos han manifestado, pues ella venía de comprar un jugo y estaba cruzando la calle ya para dirigirse hacia su trabajo, vamos a acercarnos por aquí porque hay algunas personas pues que fueron testigos de este hecho lamentable, aquí cerca se encuentra pues la camioneta que dio el impacto con esta jovencita, a usted le consulto, me dice aquí que ella siempre venía aquí a comprarse un jugo y pues lamentablemente fue levantada por este vehículo. Exactamente, así fue, así fue que sucedió las cosas, ella iba cruzando la calle y la agarró el carro. Bien, ella generalmente parece que vivía por aquí por los sectores porque siempre transitaba esta zona. La verdad que sí, no sé dónde vivía, solamente que miraba pasaba por aquí nada más. Unos 24 años me dice. Aproximadamente. ¿Y qué fue lo último que le dijo? Ya me voy para el trabajo. No, lo vemos me dijo nada más. ¿Se recuerda del nombre de esta joven? No me lo recuerdo en este momento. Ahora, en ese momento que ella estaba cruzando por aquí, sabemos que este es un boulevard bastante conflictivo, venía bastante vehículo. Sí, yo le pido que por favor al gobierno que debía puesto aquí necesitaba un puente pedatonal porque aquí han habido bastantes muertos ya. He contado 14 con este ya. Ella iba cruzando y de repente el vehículo apareció. De repente el vehículo apareció. Pero aquí los zapatos de ella quedaron casi como unos 50, 60 metros. Sí, fue bastante grande el impacto. Así es, bueno, muchas gracias. Aquí ha quedado el cuerpo de esta joven. Al parecer, como manifiesta él, residía en el sector porque todas las mañanas ella venía, compraba un jugo aquí en un puestecito que hay en este sector y posteriormente cruzaba ya el boulevard para dirigirse hacia su lugar de trabajo. Aquí, bueno, todavía no ha llegado la policía de tránsito, así que hacemos un llamado enérgico para que se haga presente. Los miembros de la unidad médica de emergencias se trasladaron hasta este sector creyendo que todavía esta joven podría encontrarse con vida, pero lamentablemente al llegar ya no tenía signos vitales. Así que este es el informe que tenemos. Nos mantenemos al pendiente para poder brindar el nombre de esta joven una vez que lo podamos obtener. Con las imágenes de mi compañero Denis Ábrego desde el Boulevard del Norte, retornamos nuevamente hasta los estudios.